La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría estar aquí una vez más en este su programa, La Red, charlas católicas para la mente y el espíritu. Recuerda siempre orar por este canal, orar por Televida, el canal católico de la familia. Un canal que lleva un contenido que evangeliza, que forma, que acompaña, que alienta. Así que tus oraciones también ponle un poco de acción. Dona, dona por este canal, llama, averigua los números de cuenta del canal y contribuya a que esta obra de evangelización que es de Dios se sostenga y se mantenga. Bueno, mi nombre es Josué Gómez y en esta entrega del programa La Red, vamos a traer un programa cargado de catequesis. Hoy vamos a hablar del queridma. Cómo formar comunidad a través del queridma. Esa metodología que nos dejó Jesús de conocerlo, de comunicarlo, de transferirlo. Una metodología que la iglesia observó y la ha desglosado bien y la ha implementado y es infalible. Funciona siempre. Cómo formar comunidad con el queridma. ¿Y qué es el queridma? Lo voy a leer como aparece en algunas definiciones y que la iglesia la da. El queridma es una palabra griega que significa anuncio o anunciante. Anunciar algo. Es como el que anuncia algo. Anuncia a Jesús muerto y resucitado, constituido Señor y Salvador y Mesías, según la promesa del Padre, para suscitar fe y conversión mediante la acción del Espíritu Santo. Guau, qué definición más profunda. Constituye a Jesús como Salvador, Señor y Mesías, cumpliéndose la promesa del Padre para llevar salvación buena nueva a través del Espíritu Santo. Qué hermosa definición. Y todo evangelizador y todo que está madurando y formándose en la fe sabe que el queridma tiene seis pasos. Seis pasos queridmáticos. Fray José, que todo el mundo lo conocemos en la iglesia dominicana, nos habla de la perfección del número siete. Él habla, y en la Biblia se habla, de la imperfección del seis. Por eso, al de la colita y los cuernitos, y que los figuramos rojos, es el tres veces seis, porque es tres veces imperfecto. Por eso el queridma, a mí me funciona anunciarlo con siete pasos, porque nos enseña y nos habla constantemente, Fray José, que siete es el número de la perfección. Es lo absoluto muchas veces. Por eso Jesús manda a sus discípulos y te manda a ti y me manda a mí a perdonar siete, setenta veces siete. Es muchas siete, muchas siete, muchas veces siete. Tantas veces como fuera necesario. Por eso el queridma que vamos a tratar hoy, y desde el aspecto que te lo voy a traer hoy, tiene siete pasos. Inclusive se le puede incluir un octavo paso del queridma. Bueno, como es sabido entonces, en el queridma todo empieza por... Voy a mencionar los siete pasos y me voy a detener brevemente a ampliarlos un poco para entrar a profundidad al tema de las comunidades. Los siete pasos del queridma. El amor de Dios, el pecado, la salvación que procede de Jesús, fe y conversión, Espíritu Santo, o los dones del Espíritu Santo, y el sexto, la comunidad. Y el séptimo que le quiero incluir en este programa es María como reina de la evangelización y columna de la iglesia. Séptimo paso de este queridma que vamos a hablar, María, reina de la evangelización y columna de la iglesia. Bueno, entonces, amor de Dios. Dios nos ama primero, por eso nos crea. Todo lo creado es por intención y propósito del Señor, por y para algo. De manera que si Él nos crea primero, Él nos ama primero. Pero en este momento nosotros tenemos un heredad, una herencia, que pecamos, rompimos la conexión, rompimos un acuerdo con nuestro papá Dios, y como somos una heredad, pertenecemos a una especie, a un estirpe, nosotros somos sucesiones de, entonces estamos viviendo la consecuencia de esa desobediencia, de esa ruptura, que tiene como consecuencia la muerte, el pecado. Después viene entonces que Dios no se queda, que sus criaturas, lo creado, se queden en la muerte. Y entonces llega la gran promesa de la restauración, enviando a su Hijo Jesús. Y Jesús nos salva y crea un medio, un camino para llegar a la plenitud de su Padre. Y para que esa salvación se haga sostenible en el tiempo y se logre y experimentemos un poco de cómo va a ser esa plenitud aquí en la Tierra, debe crear en nosotros cuarto paso, fe y conversión. Tiene que darse un cambio de vida en fe que nos lleva a convertir las ideas, convertir los espacios, convertir las maneras de ser, convertir las maneras de hacer las acciones, convertir y transformar los entornos. Y eso es una verdadera transformación y conversión. Después vienen los dones del Espíritu Santo. Reconocer en nosotros y en los espacios en los que habitamos la acción de la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Padre, Creador de todo, que hace una promesa, envía a su Hijo que restaura y crea un proceso y un procedimiento de cómo llegar al Padre y el Espíritu Santo que entonces nos acompañará hasta ese encuentro final. Y entonces, en ese quinto paso del queridma es Espíritu Santo. Ahí el converso, el salvado, el rescatado, empieza a desarrollar, a dejar nacer, a dejar crecer en Él los dones, los frutos que el Espíritu Santo da para ponerlo al servicio. Y el sexto paso que sucede en el queridma es formar comunidad. Una vez que tú experimentas el amor de Dios, que vives cuidándote del pecado o dejando la pecabilidad lo más que puedas atrás, una vez que te reconoces salvado, rescatado y liberado por Cristo, una vez que en ti ha crecido la fe en Él y en todas sus promesas, una vez que gracias a esa fe y a la promesa tú has hecho un cambio de vida y sobre todo que el Espíritu Santo te ha dado el regalo de una experiencia de Él, lo próximo es que naturalmente entonces vives en comunidad. El sexto paso, sexto paso. Vives en comunidad. Y vivir en comunidad conlleva formar, formarte, anunciar a Cristo, proclamar a Cristo, reunirte en su nombre. En las comunidades se hace de todo, se aprende, se da, se recibe y se comparte. Y este último paso que le agregamos a este querisma es María como reina de la evangelización y columna de la iglesia. Las personas que más han madurado en la fe también gravitatoriamente, por gravedad, caemos en María. Caen en María como madre y señora de todos los tiempos, como madre de la iglesia. Porque fue Jesús, en ese momento tan difícil y tan definitivo en la historia de la salvación, en la cruz, quien nos las deja, quien nos las endosa como madre de todos. Hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Es un mandato que debemos obedecer como lo obedeció San Juan. Dice que desde entonces nunca, siempre la tuvo en su casa, nunca se apartó de ella. Así que todo el que viva la fe y la esperanza que Cristo es, tiene que obedecer el mandato de acoger a su madre, de experimentar su gracia, su amor, su intercesión, su protección. Gracias, mamá María, por quedarte con nosotros. Porque eres la esperanza imperecedera, que nunca perece, que nunca pasa. El padre le da a su hijo una madre joven. El hijo le da a sus hermanos adoptivos su madre, ya madura, sabia, que ve y que está viendo los frutos de su vientre y el fruto que deja su hijo. Y que después, cuando la comunidad está madura y cimentada, después de haber recibido el Espíritu Santo, entonces su hijo la eleva a los cielos a su lado. Y desde ahí, y desde ahí, hoy y siempre intercede por ti e intercede por mí. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas de tu hijo, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, y entonces, tenemos comunidad. ¿Cómo formamos comunidad con el queridma? Tenemos, me voy a referir a dos tipos de comunidades muy en particular en este momento. Voy a hablar un poquito de las pastorales y de los ministerios. Miren, cuando formamos comunidad, que ya estamos maduros en la fe, pues que vamos a las parroquias, la idea no es tan solo para que participes de la Eucaristía y recibas el cuerpo de Cristo. Celebres la palabra, no es tan solo eso. Lo que, el modelo que Cristo nos da, Él siendo Dios y pudiendo haber hecho todo como Dios, de golpe y porrazo, con su voluntad, con su deseo, Él pudo haber resuelto y haber hecho todo lo que Él vino a hacer, Él solo, pero Él no lo quiso así. El plan de Él y de su Padre no era así. El plan de Él era formar una comunidad para que las personas modelaran lo que Él hizo, para que tú y yo modelemos lo que Jesús hizo. Y Él vivió, convivió tres años con una comunidad grande, que nada más se mencionan que eran doce, los más mencionados, que se mencionan esos doce con un propósito, pero que era una comunidad grande. Recuerdan cuando Él envió a evangelizar a los 72 de dos en dos. Y eso eran, solamente se contaban los hombres. Las cantidades de mujeres que acompañaban a Jesús también eran muy importantes. Así que Jesús nos enseña que vivir con Él en su nombre siempre hay que hacerlo en comunidad. Y esa primera iglesia lo entendió bien cuando los apóstoles se reunían y reunían a todos los que se iban convirtiendo y todo el que se convertía vendía todo y lo ponían en la comunidad de los apóstoles y de ahí se repartía todo el mundo en igual. Bueno, esa es una historia bellísima que te invito a que la conozcas en Hechos de los Apóstoles y en otras cartas. Y la vida de fe, la vida en Cristo, se hace en comunidad. Comunidad más allá de tu familia, más allá de mi familia. Esa comunidad, ese espacio donde se reúnen las comunidades, valga la redundancia, que son las parroquias, las iglesias, que eso es lo que significa parroquia, reunión de comunidades, reunión, espacio de reunión de pequeños grupos. Y entonces en ella se forman las pastorales o se forman los ministerios. Miren, dependiendo, oigan esto, dependiendo donde te encuentres, en el queridma de tu fe, en el queridma de tu historia de conversión, de esa misma forma tú participas en la comunidad y tú participas en la iglesia. Gente, a veces los sacerdotes, los obispos, los dirigentes de nuestra iglesia, experimentan un poco de frustración o desesperación porque en algunas parroquias no se terminan de formar algunas pastorales o algunos ministerios. Y el hecho es que es una manera de decirlo imposible que una persona que no haya vivido los pasos del queridma esté en el sexto paso del queridma. Una persona que no haya experimentado el amor de Dios, una persona que no haya dejado atrás el pecado, una persona que no reconozca a Jesús como Señor y Salvador de él y del mundo, una persona que no tenga la fe fortalecida y que no haya hecho un cambio de vida a partir de la experiencia de Cristo, una persona que no haya sido confirmada por nuestros pastores donde se le fortalece como en el bautismo la unción del Espíritu Santo. No va a poder dirigir una pastoral. No va a poder formar una pastoral. Es más, cuesta un poco que milite dentro de una pastoral. Porque la mayoría de las veces y las pastorales que estamos formando y lo que aspiramos es que sean gente que estén lista para dar a la comunidad. Pero cuando no se está en el quinto o en el sexto paso, viviendo el quinto o el sexto paso del queridma, que es Espíritu Santo y comunidad, es casi imposible que ese ser humano, que ese hermano, esté preparado para dar. Esté preparado para dar. Miren, más sin embargo, el que tenga todo el queridma en su vida, aunque no tenga un contenido, aunque no esté formado para dar catequesis, aunque no tenga una estructura de un plan pastoral o de una pastoral en específica, como dice San Pablo, habla, el Espíritu Santo habla a través de ello. ¿Cómo no hablar de ti? Porque la voz de Cristo nos quema dentro. Así que este mensaje va para los dirigentes de nuestra iglesia, nuestros sacerdotes y párrocos, que a veces, en los grupos que están dedicándole tiempo, inclusive los que más se acercan a servir, en las eucaristías, pues no son consistentes o no han podido lograr formar ministerios o formar pastorales. Eso significa que le hace falta más catequesis. Le hace falta más catequesis. Catequesis carismática. Hermano, observemos cómo está tu pueblo, observemos cómo están tus dirigentes, observemos cómo están tus comunidades. ¿Dónde está cada quien en el paso del queridma? Mira, este hombre, esta mujer, todavía no ha salido de su pecabilidad. El que esté en el pecado, tenemos obligatoriamente que armarnos del primer paso. Amor, amor, amor de Dios, amor de Dios. Y a través del amor de Dios, a través del, sin juzgar, amar, orar y confiar, esa persona sale del pecado. Sale del pecado. Y entonces, haber salido del pecado, reconoce a Jesús como Señor y Salvador. Jesús como Señor y Salvador. Y una vez que deje el pecado y reconoce a Jesús como Rey y Supremo de su vida y que escoge regirse, regirse, operar como Jesús invita, como Jesús nos dejó operar, vivir y manejarnos, entonces empieza a crecer y a fomentarse en él, en ella, la fe. Y tenemos que darle un poco de tiempo y apoyo para que haga los cambios y los ajustes visibles que necesitamos los humanos ver para creer. Porque muchas veces en nuestros hogares no sabemos transferir y comunicar a Cristo porque la gente que vive con nosotros, la gente que te experimenta día a día en blanco y negro, sabes que tú no has hecho los cambios, que tú no has tenido la conversión honesta y sincera que debes tener y que debes hacer. Pero que cuando la haces, entonces el próximo, el que vive contigo, empieza también a creer en Jesús. Porque si has sido capaz de cambiar algo en ti y algo en mí, si has sido capaz de desarraigar algún mal hábito, alguna mala actitud, alguna herida de ti, entonces el otro dice, espérate, Jesús es verdad porque mi papá, mi mamá, mi hermano, mi esposa, mi esposo, finalmente salió de esa adición, finalmente dejó ese mal hábito, finalmente dejó de tratarme, de juzgarme o valorarme de tal o cual forma. Y ahí la invitación a la catequesis, la invitación a la misa que le hagas, van a empezar a estar abiertos porque es creíble lo que tú estás haciendo, es creíble lo que tú estás recibiendo. Por eso, queridos hermanos, tenemos que observar nuestro trayecto en nuestra historia de salvación y nuestra madurez en la fe. ¿Dónde estoy? Porque a veces estoy todavía en la fe y en la conversión. Señor, aumenta mi fe, déjame creerte, déjame creer poner la otra mejilla, déjame creerte dar la milla extra, apóyame a creer, Señor, que si me roban tengo que dar el manto también. Señor, apóyame a confiar y a creer que nosotros los cristianos damos al antes. Apóyame a confiar y a creer de que me van a rechazar, de que debo aceptar todo como tu santa voluntad y confiar que cuando acepto que todo es tu voluntad, pronto tú me vas a dejar saber que hay algo mejor que lo que yo tenía planificado para mí. Fe y conversión. Porque mucha gente todavía en nuestra iglesia está lista es para recibir y para recibir y para recibir y algunos solos se quedan recibiendo y se le pasan años solo recibiendo y pedirle que el Espíritu Santo los ilumine de que hay más bien en dar que en recibir, que dando, dando, el Señor te proveerá de todo lo que tú crees que te hace falta, pero por fe tienes que salir a dar. Jesús dijo a la samaritana en el pozo, de esa agua que tú bebes siempre te dará sed, pero del agua que yo te doy jamás tendrá sed. Sin embargo, Jesús le pidió a la samaritana, dame agua. ¿Y cuál podría ser una de las interpretaciones de ese pasaje? Que nosotros tenemos que dar primero y en ese dar al otro, Jesús va a saciar tu sed, va a saciar tu necesidad. No esperes ni creas, ha pasado, que Jesús primero tiene que resolver todas tus necesidades, para entonces cuando tú te sed, seteado, listo, full, lleno, entonces salir a dar. No. Recuerden que después de ese encuentro con Jesús, esa samaritana salió al pueblo a contarle a todo el mundo de Jesús y después de esa acción que Jesús entra a Samaría, entonces la gente le dice, ya no creemos por lo que tú nos dices, ya hemos visto y experimentado al Señor. Y es lo que va a pasar. Y es lo que probablemente te pasó cuando tú a ese catequista, a esa hermana que te insistió de que debes conocer a Cristo, de que debes darle un lugar y un espacio a Cristo, tú vas a decir en un momento, ya entendí, ya entendí lo que pasó en ti, ya yo lo estoy experimentando también. Ya he tenido la experiencia de un Jesús vivo y resucitado, que ese regalo también lo da el Señor. Así que hermanos, la invitación, la exhortación, el desafío con lo que lo quiero dejar esta noche lo voy a resumir de la siguiente manera. Observemos dónde está tu vida de conversión, en qué paso del querisma está. Estoy todavía en el pecado o ya estoy reconociendo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, pero no crece mi fe o ya está creciendo mi fe y por lo tanto, en consecuencia, tengo una conversión, un cambio de vida y después de ahí estoy confirmando mi fe con todo lo que conlleva asistir, comulgar y empezar a comprometerme más allá de nada más recibir. y si formo parte de una comunidad, estoy dando a pesar de que sé que el Señor todavía no termina o yo no termino de darle espacio al Señor de convertirme en la obra maestra que Él quiere de mí o que yo soy. Hermanos, hace falta que los hombres y mujeres que el Espíritu Santo se derrama y se ha derramado y se está derramando en ellos formen parte de nuestros grupos y pastorales. Hay muchos ministerios, mucha gente que pone al servicio del pueblo sus carismas y sus dones, pero hace falta que esa gente que ha fundado, desarrollado un ministerio para el servicio del pueblo, esa misma gente con ese talento y esa experiencia formen parte de las pastorales, de la estructura de la iglesia, como la iglesia invita y manda para que formen a otros porque esa gente que ya han salido a formar ministerios están formados, tienen una experiencia viva y veraz de Cristo. La iglesia te necesita en sus estructuras. Sé el precio que conlleva esta invitación, pero como San Pablo siempre obediente a la cabeza a Pedro para que la obra de Cristo se haga en la inmediatez y en lo rápido que debe realizarse. Que el Señor me los bendiga, que la Virgen los guarde y los proteja y que el Espíritu Santo se derrame en todos nosotros para que formando comunidad celebremos junto a María la Virgen la gloriosa, la gloriosa presencia de Cristo en nuestras vidas. Hasta un próximo programa, hermanos y hermanas. Gracias. 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 Gracias.